¿Qué hacés en pesadilla? ¿Qué hacés en pesadilla? ¿Qué hacés vos en mis sueños, digamos? O sea, estaba soñando re lindo y además estoy acá y parecés vos, o sea... O sea, ahora con vos sí haces una pesadilla. ¿Qué onda es esto? ¿Dónde estamos? Para mí son los talleres de Tafidejo. No, para mí, mirá. No, no sé. Parece otro lugar como... No sé. Horrible. ¿Vos querés decir que son los túneles de la Matosa? Sí, no sé. Mirá, no. Sí. Tafidejo. Pero me hago una pregunta, ¿por qué siempre estás en mi pesadilla? Vos sos mi pesadilla, pero no me discutís con vos acá, Fran, vos. Estás haciendo bien mi vida, respetado, boludo. ¿Qué pasa? Ahí viene. Bien, bien, bien. No veo nada, no sé si estoy dormido. ¿Qué Freddy? Y ya le al... No, Freddy. ¡Venme! Está muerto, eh. ¡Franco Freddy! ¡Franco Freddy! ¡Franco Freddy Kruger! ¡Oh, hello! ¿No sabés de qué habla? ¿Dónde estamos? Dale, ve una. Dale, vamos. No, yo diré. ¿Sabés qué Freddy? Que te la cuente como quiera. ¡Franco Freddy Kruger! ¡Franco Freddy Kruger! ¡Franco Freddy Kruger!